qué tal amigos cómo están de nueva cuenta ricardo garcía invitándolos a que vean otra cápsula que de nuestro showroom el día de hoy vamos a presentarles dos modelos de casco o de protección para la cabeza muy importantes en nuestro catálogo de productos para los cuales también tenemos aquí la presencia de joaquín martínez el cual nos va a platicar acerca de este tipo de modelos cómo estás joaquín muy bien y muchas por invitarme bienvenido bienvenido platíquenos acerca son dos modelos 2008 y lo que es el código www 2017 uno es casco a la ancha y el otro es el tipo cachucha que nos puedes platicar exactamente como mencionas este de la ancha y este tipo cachucha bueno algo que vale la pena mencionar estos son tipo 1 y clase qué significa esto el tipo 1 significa que están diseñados para resistir impactos verticales en la zona de aquí arriba sin embargo los cascos de girsa están diseñados también que también hasta cierto punto son capaces de resistir impactos en toda la zona 360 lo que nos hace una acción perfecta ok ahora porque son modelos distintos o porque son diferentes verdad porque éste tiene una lancha y porque es una capucha bueno básicamente es no puede decir que es cuestión de preferencia pero muchos sectores han empezado a utilizar y se acostuma a utilizar un modelo u otro modelo pero ambos cumplen una función muy técnica bueno en este casco vamos a encontrar que tienen distintas funciones aquí con la lluvia está diseñado para enviar la lluvia hacia atrás y distintas cosas y en la lancha pues aquí te protege un poco más del sol en la nuca cumple con otras funciones pero básicamente son del mismo modelo y el mismo tipo cuéntenos un poquito acerca de certificaciones de manera general cuáles son son las certificaciones que cuentan en ese modelo ok un dato interesante y bien padre porque están certificados a nivel con la norma mexicana la norma de la CFE la norma de la Pemex la norma de la Secretaría del Trabajo y la norma ANSI que es la norma internacional americana con la que se elige todo el sistema de equipo de protección personal excelente veo aquí diferentes colores que nos puedes platicar acerca de la verdad de la verdad bueno variedad de colores que nosotros podemos hacer un mercado ok algo que distingue a Hirsa es que tiene una cantidad de colores muy amplia diferencia de otros lugares bueno tenemos más de nueve colores y muchas veces en ocasiones se instan cierto color para ciertas brigadas las empresas se utilizan para limitar áreas ocupaciones labores entonces es una herramienta muy buena y algo importante considerar perfecto en cuestión a suspensiones que nos puedes platicar veo que tienes una suspensión innovadora platicamos de esta es bien interesante esta suspensión es de seis puntos es una suspensión híbrida en el caso específico este modelo vale nunca nos encajamos a sólo un tipo suspensión ya que contamos 100% plásticas o 100% textiles y cumplen con una función muy similar cumplen con todos los requisitos y todas cumplen con las certificaciones entonces es cuestión de nuevo de a lo que están acostumbrados y a lo que está intentando probar cada sector veo también que esta es una suspensión totalmente plástica como bien mencionas acerca del tapilete que nos puedes platicar o del como bien se conoce la almohadilla para absorvedor al sudor ok que bueno que lo mencionas es un dato bien importante de los cascos de gilza ya que a diferencia de otros cascos esta esponja esta almohadilla que hace que tenga su mayor confort se puede quitar y poner esto quiere decir que lo puedes lavar y es muy común que los trabajadores estén en el sol estén trabajando y pues va a generar que esté sudando y va a generar olores al momento no puedes prender en el caso de aquí se puede defender se puede lavar lo que genera un mayor tiempo de uso perfecto acerca de los ajustes de los dos cascos ya vi dos diseños diferentes uno es tipo matraca y la otra es de rápido ajuste o bien diseño como nuestro diseño se llama ajuste milimétrico y de fast fit ok vamos a comenzar con el ajuste fast fit bueno este ajuste es se libera verdad y puedes ajustarlo al nivel que tenga más común de cabeza y es un ajuste muy cómodo y como mencionamos de eléctrico siempre eléctrico no contiene partes de metal y aquí nos vamos al ajuste milimétrico que aquí es un diferenciador muy grande también muchos casos tienen ajustes milimétricos contienen una pieza de metal lo que evita que sean cascos certificados tipo e sin embargo gilza y el equipo de minería logró que este este casco de 100% de eléctrico no contiene una pieza de metal y aparte es un ajuste milimétrico a diferencia de otros ajustes puede quedarte el casco un poco flojo aquí es un ajuste milimétrico y va a prevenir que esté tambaleando que esté moviendo muéstranos un poquito de cómo funciona ese ajuste claro es un ajuste bien sencillo utilizar no te complicas simplemente empujas hacia arriba y lo vas ajustando más pequeño o más grande y por último vuelves a empujar y ya está en la posición que se usó volvemos a las preguntas del público aquí que nos hacen llegar a través de redes sociales y demás cuánto te puedo ahorrar un casco es una de las preguntas muy muy así que nos hacen cada vez de que oye bueno si quiero tu casco y todo pero a comparación de los que están en el mercado qué ventajas me da porque como mencionábamos tiene ciertos factores como tal desde la amarilla que va a procurar que estés oliendo bien y que no estés siendo mal pero bueno en lugar específica no somos capaces de presión año porque a la hora de la seguridad de las personas es depende mucho de lo que es muy común que los trabajadores se sienten arriba de él que lo estén aventando lo que puede ser tiempo de vida sin embargo si lo usas de manera correcta con los cuidados vencidos que vienen aquí en el empaque si hay unas instrucciones el tiempo te puede ser muy grande y puedes utilizarlo y disfrutarlo mucho más tiempo perfecto muy bien pues también tenemos veo algunos accesorios aquí que no puedes platicar acerca de ellos ok vamos a empezar con estos dos accesorios primero el barboquejo ok esto sirve para ajustarte el casco directamente a la barrilla datos importantes de mencionar esta parte de plástico que es la que va directa la barrilla es hipervergénica lo que quiere decir no va a contener resuidos entonces no hay bronca alguna este material de tela es un material que no es nocivo no te va a dañar no te va a raspar no es no es incómodo y lo veo que es alta visibilidad exactamente bien importante eso tiene materiales de alta visibilidad otra cosa bien interesante es importante son nuestros ganchitos y la manera que se ajusta al casco en muchas ocasiones se ajusta desde la parte exterior y lo que quiere decir que mientras más lo aprietes pues más corre el riesgo de que siempre se desprenda sin embargo el sistema de gilza previene esto ya que el momento de gastarlo y ajustarlo más se genera un sistema de presión que va a evitar que se salga muy interesante sí y bueno nos vamos con este cubre nunca como mencionábamos hay muchos sectores que piensen los cascos y puede estar trabajando en el sol y esta es una herramienta súper buena ya que va a evitar golpes de calor aquí en la nuca y otra cosa interesante dos elásticos esto quiere decir que se ajusta perfecto al casco si a cualquier tipo de casco exactamente es un italia y se ajusta a cualquier tipo de casco otra cosa bien padre es también en la de alta visibilidad cuenta con este reflectivo y como de nuevo su alta prioridad y muy asistente pues no sé que nos puedas platicar ya para cerrar esta cápsula acerca de esos productos en lo personal que nos recomiendas más que todo en cuestión al traer el casco como como cuidarlo y ese tipo de cosas o sea como mantenerlo y el producto siempre esté de acuerdo como debe de estarse cuidando de cómo estarse protegiendo como usuario final claro claro como usuario final es bien importante al hablar de seguridad eso no tiene precio verdad entonces simplemente lo bueno de los empaques de gilza es que vienen con todas las instrucciones del cuidado correcto de las cosas entonces utilizar bien el producto cuidarlo bien como él te está cuidando a ti perfecto pues muchísimas gracias Junti por esta explicación bienvenido a nueva cuenta y amigos esta es una cápsula más de nuestro showroom ya hablamos un poquito acerca de estos dos modelos ya los conocieron un poquito más a fondo y bueno queremos seguirles invitando a que compren productos mexicanos como les presentamos el día de hoy son productos fabricados al 100% en México y bueno sigan siguiendo nuestras redes sociales y recuerden que GILSA nuestra calidad es su seguridad los esperamos en la próxima cápsula